y vamos a comenzar preparando nuestra masa en un bol vamos a añadir 500 gramos de harina de trigo común la de todo uso a continuación vamos a añadir sal sal como siempre os digo a nuestro gusto pero para que os hagáis una idea estoy añadiendo media cucharada la sal la vamos a añadir a un ladito y la vamos a tapar así con la harina como estáis viendo la imagen porque estamos haciendo este paso porque la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien entonces para que no se junten la tapamos y aprovechamos en abrirnos un hueco en el centro a continuación añadimos media cucharada de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero que perfectamente la podéis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero una vez la tenemos desmenuzada a continuación añadimos 300 mililitros de agua tibia y ahora ya tan solo nos queda disolver muy bien la levadura que hayamos elegido una vez ya la tenemos a continuación añadimos 30 mililitros de aceite de oliva perfectamente la podéis podéis cambiar el aceite de oliva por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa como por ejemplo puede ser el aceite de girasol mezclamos una vez hemos mezclado comenzamos a incorporar la harina porque comenzamos a amasar vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez no podemos seguir amasando con la paleta seguimos amasando con las manos una vez hemos formado la masa la saco del bol y sigo amasando en nuestra mesa de trabajo porque va a ser mucho más fácil y va a ser más cómodo después de unos 15 a 20 minutos y vemos que hemos obtenido este tipo de masa que ahora os muestro en la imagen sabemos que nuestra masa está perfecta sabemos que está lisita no se nos pega en las manos pues está lista para dejarla reposar ahora a continuación vamos a coger un bol a ver cojo el bol le añadimos un poquito de harina de nuevo la que hemos añadido al principio harina de trigo común la de todo uso ahora esta harina la vamos a repasar así por todas las paredes del bol así tan fácil como lo que estáis viendo y esto que nos sobra lo vamos a quitar una vez nuestro bol ya le tenemos preparado ahora sí colocamos nuestra masa y la dejamos reposar hasta que nos duplique de volumen aproximadamente de una a dos horas el tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa y mientras que la masa reposa preparamos nuestro relleno yo os voy a dar un relleno así facilito que queréis rellenarlo con otro tipo de relleno perfectamente lo podéis hacer ahí tengo cinco huevos que ya tengo cocidos los voy a cortar voy a cortarlos en trocitos bien chiquititos como estáis viendo en la imagen este mismo paso lo voy a hacer con el resto de los huevos así a continuación yo tengo aquí 208 gramos de atún en conserva bien escurridos en total son cuatro latas que cada lata pesaba 52 gramos en total 208 gramos de atún bien escurrido a continuación vamos a añadir tomate el tomate que yo estoy utilizando es un tomate de brick nada un tomate frito del que compramos de las tiendas que lo queremos hacer en casa también lo tengo en el canal si queréis abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace para ver lo fácil que es preparar un tomate frito en casa a continuación añadimos pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto ya habéis visto que he añadido solamente cuatro cucharadas de tomate porque voy a añadirlo poquito a poco porque no quiero pasarme porque si queremos un relleno jugoso pero con no con un exceso de líquido entonces vamos a ir añadiendo el tomate poquito a poco así y ahora os muestro como a lo que yo me refiero mirar veis notáis que es un relleno que está jugosito pero no tenemos un exceso de líquido un exceso de líquido que luego nos va a ser peor para rellenar luego nuestra empanada a continuación cuando la masa ya la tenemos lista le vamos a quitar ese aire que ha cogido ahí saco nuestra masa le damos un ligero amasado nada con un par de vueltas va a ser suficiente una vez ya la tenemos vamos con las porciones nada para sacar las porciones las voy a sacar así un poquito a ojo a mí me van a salir tres empanadas pero la cantidad va a variar un poquito según el tamaño de nuestra sartén que vuestra sartén es más pequeñita o va a salir más empanadas que es más grande después menos empanadas ahora a mí me van a salir tres corto la masa a la mitad y de cada mitad voy a sacar tres porciones porque necesito seis unidades de masa ahora vamos a bolearla y como siempre os digo para bolear vamos a ir metiendo la masa hacia adentro como estáis viendo la imagen y según vamos metiendo la masa hacia adentro vamos girando y ella solita se va a ir formando la bola como habéis visto la imagen una vez ya tenemos todas las porciones boleadas a continuación vamos a formar discos vamos a ir tirando estirando así vamos a ir estirando girando un cuarto estirando girando un cuarto y así el disco lo va a formar solo o va a formar un disco perfecto mirar ya tenemos aquí el primero y ahora os cuento mirar un disco lo vamos a hacer un poquito más grande y el otro disco lo vamos a hacer un poquito más pequeño mejor lo estiro y ahora os muestro a lo que yo me refiero comenzamos a hacer el mismo paso que hemos hecho anteriormente y notáis que ese es más grande y el otro es más pequeñito ahora os explico el porqué a continuación vamos a por el relleno porque vamos a rellenar el disco que hemos hecho más grande del relleno para que todas las empanadas aproximadamente tenga toda la misma cantidad de relleno voy a partir el relleno así en tres aproximadamente porque esto va a ser un poquito a ojo al hizo un poquito el relleno ahora divido en tres más o menos por aquí ahora por aquí y yo creo a ver que ésta tiene más todo va a ser un poquito a ojo pero más o menos para que vayan las tres con la cantidad casi casi iguales así yo creo que están más o menos pues ahora voy a coger una de las porciones que he separado del relleno así en el disco grande como os he comentado al principio ahí añado una de las porciones repartimos el relleno con el cuidado de no llegar con el relleno hasta el final mirar ahora lo muestro tenemos que dejar aproximadamente como un dedo o dedo y medio pero mejor lo veis y así veis a lo que yo me refiero mirar veis que no he llegado con el relleno hasta el final pues ahora ese borde vamos a utilizar en este momento agua porque va a ser en esta receta el pegamento en este momento entonces vamos a pintar con agua todo ese borde que no hemos dejado sin rellenar y una vez ya lo tenemos pintado ahora sí vamos a coger el disco pequeño porque solamente necesitamos con este disco que cubra el relleno que acabamos de añadir veis sellamos bien y si vemos que no nos llega ahí estiramos un poquito y seguimos rellena de sellando así una vez ya lo tenemos bien sellado así aplastamos bien con la mano para que el relleno quede bien repartido por todos los lados y a la misma vez ensanchamos un poquito más la empanada ahora vamos a pintar con agua la parte de arriba así todo el borde y ahora vamos a terminar de sellar vamos a darle un sellado bien fácil pero que queda bien bonito ahora es coger la masa que nos queda abajo y doblar hacia arriba veis tan fácil como lo que estáis viendo cogemos la masa de abajo doblamos y este mismo paso lo vamos a hacer todo alrededor y así estamos viendo que estamos dejando un sellado de empanada perfecto y esta es la parte que nos va a quedar luego abajo que es la que no se va a ver ahí pero aunque no se vea queremos que quede bonito así vamos sellando tan fácil como lo que estáis viendo y el agua es nuestro pegamento como estáis viendo nada se os va a quedar fija pero sí o sí cogemos la masa que nos queda abajo doblamos hacia arriba y lista sellamos bien y una vez ya la tenemos preparada a continuación vamos a por nuestra sartén vamos a colocar una sartén en el fuego vamos a dejar que coja un poquito la sartén temperatura pero la empanada la tenemos que cocinar a un fuego mínimo mirar para que os hagáis una idea mi vitro es del 0 al 9 y la voy a colocar en el 3 y medio en el 3 voy a ir viendo y la vamos a cocinar la empanada de 3 a 4 minutos por cada lado vamos a ir comprobando porque cada horno cada fuego cada vitro es un mundo entonces tapamos cocinamos de 3 a 4 minutos por este lado y mientras que la empanada se va cocinando vamos preparando otra mirar pintamos con el borde así por todo el borde con el agua mejor dicho tapamos sellamos bien alisamos para que se reparta bien el relleno volvemos a pintar y volvemos a sellar nada con la masa que nos queda abajo doblamos hacia arriba y tan fácil como lo que estáis viendo mirar veis cogemos la masa de abajo doblamos ahí que no nos llega estiramos un poquito y perfecto veis cogemos la masa estiramos un poquito doblamos hacia arriba y otra que tenemos ahora tan fácil como lo que acabamos de ver ya habéis visto a mí me encanta cómo queda también por este lado pero luego la vamos a dejar por el otro porque queda aún más bonita más presentable entonces una vez ya la tenemos vamos a mirar a ver cómo va la primera empanada como la primera pues coge tendrá menos temperatura la sartén y tardará un poquito más ahora mismo lleva tres minutos pero como me da cosa voy a comprobar a ver si va a necesitar un minuto más o con tres le va a ser suficiente habéis visto que la he añadido a un plato y luego la volteo con la sartén cuidado con no quemaros veis le falta un minutito más entonces tapamos cocinamos por ese lado y ahora la voy a volver a voltear porque quiero darle un minutito más por ese lado para que se termine de cocinar veis colocamos la sartén en el plato giramos y veis por ese lado está perfecta pues así voy a dejar el otro lado una vez ya la tenemos ahora sí cogemos el plato donde vayamos a emplatar porque nuestra primera empanada ya la tenemos lista mirar qué maravilla sin necesidad de horno y ahora os digo yo que tiene un bocado espectacular luego lo muestro vamos con la segunda empanada tan fácil como lo que estáis viendo y ya os digo ir controlando vuestro fuego un fuego bajito mínimo cocinamos de tres a cuatro minutos por cada lado según la segunda empanada se va a hacer más rápido o sea estar bien pendientes ahí le añadimos al plato volteamos y aquí tenemos la segunda y aquí ya tenemos las tres habéis visto qué rápido y qué fácil nada están listas para comer frías comer calientes para llevarlas al campo llevarlas a la casa de un amigo nada una empanada perfecta para cualquier ocasión os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda su bocado por dentro ahí pero que las queremos hacer en el horno perfectamente también las podéis hacer en el horno 200 grados centígrados con calor arriba y abajo preparamos nuestras empanadas las metemos al horno durante unos 20 a 25 minutos y las tenemos lista mirar qué bocado mirar qué delicia que esponjoso que es vamos una empanada cargada de sabor impresionante la podemos comer como os decía fría caliente es que pega de cualquier manera la podemos tener hecha con antelación y luego disfrutar del día y comerla cuando nosotros la necesitemos en el horno un poco el mismo tiempo y así lo intentamos hablar de que ahí está lo善 y y con y y y vamos a comenzar añadiendo 730 gramos de harina de trigo común en un bol a continuación añadimos 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto vamos a mezclar muy bien la sal junto con la harina nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes añadimos 110 mililitros de aceite de girasol 150 mililitros de leche tibia y 115 mililitros de agua tibia y ya por último añadimos un huevo vamos a mezclar los ingredientes líquidos que hemos añadido a nuestra harina mezclamos un poquito ahí donde hemos hecho el hueco y una vez hemos mezclado bien los líquidos comenzamos a ir integrando la harina porque comenzamos a amasar vamos amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta ahora lo vamos a seguir haciendo con las manos vamos a formar una masa voy a continuar en nuestra mesa de trabajo porque nos va a ser mucho más fácil y más cómodo y después de unos 5 minutos nuestra masa la tenemos lista vamos a dejarla reposar es muy importante darle los reposos que os voy a decir a continuación ahora el primer reposo tapamos nuestra masa muy bien para que no se nos reseque y la vamos a dar un reposo de una hora mientras que la masa está reposando vamos a preparar nuestro relleno a continuación colocamos una sartén al fuego y le añadimos aceite de oliva como unas 3 o 4 cucharadas y vamos a dejar que el aceite nos coja bien la temperatura porque a continuación cuando ya está bien caliente le añadimos 4 dientes de ajo que le tengo picado en trocitos bien chiquititos los doramos ligeramente y una vez ya los tenemos dorados nada ligeramente tal y como estáis viendo en el vídeo añadimos una cebolla la cebolla que estoy utilizando es morada pero porque no tenía blanca pero para hacer esta receta y este relleno se utiliza una cebolla blanca que queréis añadir morada perfectamente también lo podéis hacer como estoy haciendo yo vamos a pochar ligeramente la cebolla pero para que suelte antes su agua como siempre os digo le vamos a añadir un poquito de sal así con un poquito suficiente pochamos la cebolla una vez nuestra cebolla ya la tenemos ligeramente pochada ahora a continuación vamos a añadir un kilo de espinacas lo vamos a ir haciendo poquito a poco ya que la espinaca abulta tanto entonces según vayamos viendo que va disminuyendo vamos añadiendo nuestra espinaca y este mismo paso lo vamos a hacer con toda la espinaca que tenemos que añadir en este caso un kilo vamos mezclando ahí y según nos va mermando la vamos añadiendo mirad la habéis visto es súper rápido añadimos un poquito más y así hasta que se nos acabe toda la espinaca añadimos sal y cuando ya nuestra verdura está bien pochada ahora a continuación y en este momento vamos a añadir pimienta negra molida y como siempre os digo a nuestro gusto mezclamos de nuevo y mirad yo tengo aquí 600 gramos de queso ricota lo podéis comprar o lo podéis hacer en casa este le he hecho yo en casa pero si queréis hacerlo este ya le tenemos en el canal abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace por si queréis ver lo fácil que se hace vamos a mezclar bien el queso ricota y cuando ya lo tenemos bien mezclado como estáis viendo ahí en la imagen apagamos el fuego retiramos lo pasamos a otro recipiente porque lo tenemos que dejar enfriar una vez ya lo hemos pasado a otro recipiente reservamos y dejamos enfriar una vez ha reposado la masa la vamos a quitar el film de nuevo volvemos a amasar ya habéis visto ha cambiado la textura de la masa está aún más manejable por haberle dado ese reposo cuando ya le hemos amasado comenzamos a hacer un rulo para hacer ahora las porciones vamos a hacer 8 porciones una vez hemos formado así un rulo para ahora formar las porciones así que no sea mucho más fácil cortamos el rollo a la mitad pero si queréis pesar las porciones para que salgan los pesos exactos perfectamente los podéis pesar cortamos 8 porciones vamos a formar bolas con ellas boleamos y como siempre os digo metiendo la masa hacia adentro metemos, giramos, metemos y giramos así con todas las porciones aquí tengo la primera hacemos el resto y una vez ya las tenemos todas mirad, yo tengo aquí aceite de girasol las vamos a mojar nada ligeramente como me estáis viendo repasamos bien el aceite por toda la bola y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones una vez ya lo tenemos estiramos con la yema de los dedos así, nada, un pequeño círculo más o menos así, con este tamaño que me estáis viendo hacemos el mismo paso con el resto de las porciones y ahora a cada uno de ellos le vamos a añadir un poquito de mantequilla por encima así, tal y como me estáis viendo con esto es suficiente añadimos al resto y una vez ya las tenemos las vamos a tapar con film porque no queremos que se nos reseque porque ahora tenemos que darle un segundo reposo y le vamos a dejar reposar tan solo 15 minutos y después de los 15 minutos de reposo ya la tenemos voy a quitar el film porque me lo voy a llevar aquí en esta parte de la encimera porque las voy a mudar a este lado para poder trabajar mucho mejor y más fácil que me sea más cómodo pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener siempre la masa tapada comenzamos a estirar nuestro primer rollo vamos a formar un rectángulo y lo vamos a hacer con los dedos vamos a dejar la masa bien lícita tal y como estáis viendo en la imagen y si por ejemplo vuestra masa no corriera o se quedara pegada encima de la encimera no vamos a añadir nada de harina si hiciera falta añadiríamos aceite a nuestra mesa de trabajo una vez nuestra masa la tenemos estirada añadimos nuestro relleno tenemos que tener en cuenta que el relleno le tenemos que partir en 8 porciones encima de nuestro relleno vamos a añadir queso rallado el queso rallado el que más os gusta a vosotros yo por ejemplo he añadido un queso mozzarella cerramos un poquito la masa en la parte de arriba también en los laterales y comenzamos a enrollar nada, vamos enrollando tal y como me estáis viendo en la imagen ahí formamos y mirar veis es súper fina cuanto más fina dejemos nuestra masa mejor será el bocado así tenemos nuestro primer rollo y yo he cogido una bandeja hasta para horno es la bandeja de las pizzas pero perfectamente puede ser la bandeja de horno o cualquier otra que tengáis en casa comenzamos a enrollar y según haya terminado el corte añadimos el otro vamos enrollando vamos dándole forma y una vez ya la tenemos aquí tengo un huevo para ahora a continuación pintar lo vamos a batir muy bien cuando ya lo tenemos bien batido pintamos muy bien nuestra empanada una vez ya la tenemos no hace falta el precalentar el horno pero si queréis precalentarlo un poquito antes perfecto horno a 200 grados sentir dados con calor arriba y abajo durante unos 40 a 45 minutos mirad la nuestra en total ha estado 50 minutos una vez ya la tenemos vamos a cortar una porción para que veáis como nos queda el bocado por dentro corto así un poquito aquí y ya no veáis que olorcito tengo en la cocina y si ya vemos que estas capas de aquí se cuartean se levantan para arriba sabemos que nuestra masa nos ha quedado perfecta cortamos aquí y de verdad que queda un bocado buenísimo voy a por la espátula a ver sacamos con mucho cuidado porque no quiero romperlo para que lo veáis bien así no yo creo que voy a cogerlo con el cuchillo porque me va a llegar hasta el final de la punta repaso ya es que queda perfecta cuando se abren estas capitas mirad el bocado impresionante gracias Gracias. Gracias.